Nuestros reporteros y nuestras cámaras se encuentran en el Congreso, en la Catedral, donde se está llevando ahí la misa y te de un... Pero acá en el estudio estamos con Carlos Adrián Sen y Juan Mendoza, con quien vamos a continuar hablando de economía. Y iniciaba hace algunos segundos esta entrevista, evocando la columna de ayer. Muy buenos días. Nos libramos de un bulto que nos hizo retroceder, ha dicho Carlos Adrián Sen en su columna. ¿Tan desastroso ha sido el gobierno de Yantumal en términos económicos? La economía peruana en la actualidad crece entre 3 y 4 por ciento. Para los alicaídos estándares sudamericanos no estaría tan mal. El problema tiene que ver con que en junio del 2011, por utilizar una cifra referencial, la economía peruana crecía por encima de 8 por ciento y ahora crece por encima de 3. Eso significa mucho en términos de reducción de pobreza, de creación de clase media, pero además refleja la pérdida de momento de la economía a la que sí es responsable el señor Humala y sus colaboradores. Porque tenemos una economía que tiene en actualidad aproximadamente 3 años de caída sostenida de las exportaciones y 2 de la inversión privada. Pero muchos señalan a agentes externos. Claro. Pero lamentablemente las cifras están ahí. Han caído los precios de exportación, pero también ha caído el índice de precios de importaciones, lo cual nos beneficia. Y los términos de intercambio se han ajustado moderadamente, pero no que bruto. No para explicar esta severa pérdida de momento. Y esto tiene que ver con políticas económicas flácidas, erradas, inconsistentes, que lo han trabado todo. O sea, hace 5 años más o menos se hablaba de la ampliación de la Javier Prado famosa, del tercer carril. Hasta ahora no pasa nada. Este régimen tiene algunos, yo te voy a permitirme discrepar con Curbur, Bruneo, en el sentido de que yo sí reconozco que se haya subsidiado de ancianos con Pensión 65. La historia dirá cuán corrupta fue la administración del programa o no, pero eso es destacable. Beca 18 también parece un programa social que no es asistencialista. Crea capital humano, es tremendamente positiva, debe ser continuado. También se ha licitado la línea 2 del metro, hay cosas que hay que destacar. Pero en términos generales nos ha costado, nos ha hecho retroceder, nos ha hecho perder momento. Y hay que reconocer que pudo ser mucho peor. Hoy día todos sabemos que el señor Rummala y su esposa fueron elegidos con plata que venía de Venezuela. Y las ideas del momento, Juan también ha presenciado esto, eran bastante chavistas. No los dejamos ser chavistas. Y solo retrocedimos. Nos podemos dar golpe de pecho. Y hoy día 28 de julio podemos estar muy contentos, a pesar de que la tarea que le toca a Kuchinsky, más allá de todo lo que se hable, es enervar nuevamente la inversión privada y comenzar a exportar. Y esto le va a costar, en mi humilde opinión, un par de años de relativa lucha contra la inercia. Este diagnóstico, Juan, que está haciendo Carlos, ¿lo compartes tú? Y en todo caso, el tratamiento que está ofreciendo Pedro Pablo Kuchinsky en estos primeros días, ¿será efectivo, según tú? Sí, comparto en gran medida lo que dice Carlos. Creo que este ha sido un gobierno bastante malo. Pero como es el día de nuestro país y hacer leña en el robo caído, en dos horas ya no es presidente. Pero es importante hacer el diagnóstico, ¿no? Porque hay que saber también qué tan difícil se le deja la cancha a Pedro Pablo Kuchinsky. Yo más bien quisiera ver cómo están las cosas para el siguiente presidente, ¿no? Evidentemente hay que analizar el pasado y creo que en realidad hay mucho que desear la administración que se va, deja mucho que desear. Pero hay elementos positivos para llegar hacia adelante, ¿no? En primer lugar, que hay optimismo en las personas. Y ese optimismo me parece bien fundado, justificado, tanto de las familias como de las empresas, porque creo que la gestión pública, que ha sido muy mala en los últimos cinco años, va a mejorar notablemente y eso es bien importante. Porque con buena gestión los mismos recursos venden más. Por ejemplo, la línea 2 del metro se podría haber hecho mejor, pero la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez que está esperando, eso se puede hacer y eso no cuesta. Y creo que esa expectativa razonable hace que la gente sea optimista y es algo que pueda aprovechar bien. El próximo presidente, Pedro Pablo Kuchinsky, ha dicho que va a destrabar justamente estos proyectos de inversión. ¿En cuánto tiempo van a impactar? Y antes de que me respondas a esa pregunta, quería indicar que lo que estamos viendo en imágenes es la llegada del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien está saludando a las autoridades militares y nos imaginamos se dirigirá directamente al Congreso de la República. Pero regresemos a esta lista que han hecho dentro del nuevo gabinete de Pedro Pablo Kuchinsky, de proyectos que se tienen que destrabar en el momento. ¿Cómo va a impactar y qué tan rápido va a impactar en la economía? A ver, yo creo que puede impactar rápidamente, primero por el lado de expectativas, porque le da otra señal al sector privado. Sobre todo, por ejemplo, para que no siga cayendo la inversión pública, que ha caído ya dos años consecutivos. Pero hay que seleccionar bien cómo se destrada y qué se destrada. Escuchaba en la mañana, por ejemplo, hablando del gasoducto del sur, ese es un proyecto, ese es un mal proyecto. Es una muy mala idea. Es una muy mala idea porque no debería tener garantía pública. ¿Qué significa garantía pública? Que el ingreso del concesionario está garantizado. ¿Para qué es el gasoducto? Para llevar gas. Pero nosotros le hemos dado una garantía que significa que si hay o no hay gas, si no está la molécula, o si hay o no hay mercado, igual recibe su plata. Y eso a mí me parece muy mala idea, eso debe ser un proyecto privado. O sea, si hay mercado, lleva, vende, dale todas las facilidades para que eso contribuya al desarrollo del sur. Y es bien demagógico, me parece, y lo han dicho muchos, no solamente la administración entrante, muchos han dicho, hay que desarrollar el sur a través del gasoducto. Sí, pero si no hay gas, ¿cómo lo vas a desarrollar? Entonces, ese no me parece que sea un buen proyecto, me parece que debería más bien revisarse. Pero hay otros, por ejemplo, como ponerle doble vía a la Panamericana, como dar agua y desagüe, que son cosas de sentido común que yo no entiendo por qué todavía no tienen en nuestro país. Entonces, o por ejemplo, necesitamos dólares, porque la caída en los precios de los metales lo que hace es que las exportaciones mineras nos traigan menos dólares. O sea, podemos, la misma tonelada de cobre entra menos dólares al Perú. Y bueno, necesitamos dólares. ¿Qué sector genera dólares? El turismo. Pero ¿cómo van a venir turistas si el aeropuerto está al máximo de su capacidad? Colapsando. Y lo vemos en estos días. Se han creado proyectos nuevos de turismo. Exactamente. Sí, pero yo pienso que una cosa muy importante que el nuevo gobierno no debería hacer es insistir con la estrategia política económica de este gobierno, que ha sido bajar impuestos y esperar que con eso se va a reactivar la economía. Pero justamente, y le pregunto a Carlos Adirancen, la propuesta es bajar un punto el IGB. Para ellos, según los planes que tienen, es ampliar la base tributaria y ver en el camino si está funcionando para continuar bajando el IGB. ¿Eso es posible? ¿Va a funcionar? A ver, me encantaría responder eso porque quiero decir algo muy sencillo. Sí, claro. El presidente Humala, todavía presidente, no está caído. Esperemos unos meses para que caiga. Por ahora solo ha terminado su mandato y gracias a Dios lo ha hecho democráticamente. Y de hecho podrán sus defensores decir que crecen 3 o 4 por ciento, que han mantenido la estabilidad, como si eso fuera responsabilidad del presidente, pero esa es la historia. En términos concretos, en la actualidad tenemos un problema fiscal. Al presidente entrante le molesta mucho que algunos economistas, recordemos que el déficit fiscal que era superhabitario a mediados del año 2012 en casi 5 mil millones de dólares, ya es negativo por mucho más que 6 mil con las cifras a mayo. Y el gráfico es horroroso. La explicación tiene que ver con caída de ingresos y con una aún moderada caída del gasto público en su escala total, que no es suficiente y se va expandiendo una brecha con una fuertísima inercia de expansión. O sea, el problema no es solo que tenemos un déficit, sino que cada día se abre más. Y eso va a ser un gran reto para el nuevo ministro Torne. Pero respecto a la pregunta concreta, si hay alguna conexión entre la rebaja de un punto del IGB y la recaudación, nadie me ha podido probar que hay alguna conexión entre las tasas nominales de impuesto a la renta o de impuesto a las ventas dadas a la perforación, son irrelevantes. El ex ministro Carranza en la administración de Alan García se preocupó muchísimo porque Benavides bajó un punto y el cadáver siguió creciendo. Bueno, él le ha dicho que se van a imponer algunas metas año a año y si se cumple se va a bajar y si no se va a mantener. Lo preocupante en esta dirección es que, por ejemplo, algunos analistas han comenzado a predecir que el impacto de las medidas va a ser sobre este déficit entre uno y dos puntos adicionales de gasto, de mayor déficit. Y por ello, en pocos minutos vamos a estar comentando si lo que también se rumorea, que viene un fuerte paquetazo tributario para tratar de equilibrar las cosas, es cierto o no. Esto debe ser entendido en un real contexto. Tenemos una economía que requiere crecer más para beneficiar a su gente y los motores de este crecimiento han sido, en los últimos 20 años, exportaciones e inversión privada y ahí hay que mirar. Todo lo que coadyuve a eso le va a dar a los primeros años de Pedro Pablo Kuncheski una cara bonita y si no funciona voy a tener que coincidir con el señor Mendoza porque se va a parecer mucho el anterior. Ahora, el próximo ministro Torne también en una entrevista dejó entrever que ya la esperanza en cuanto a la exportación de minerales iba a decaer año a año, inclusive le habló del 2008, y que el 2008 ya nos tiene que agarrar como un país en donde se encuentran otros puntos de producción. 2018. 2018, así es. ¿Eso va a poder suceder en tan poco tiempo? No creo, no creo porque la minería es fundamental para el crecimiento de nuestro país, es un sexto de la economía y además porque no creo que haya proyectos de envergadura que no sean mineros que puedan reemplazar muchos proyectos mineros que a pesar de la caída en los precios todavía son rentables y tienen financiamiento privado asegurado. Y renunciar a eso me parece que no es una buena idea. Ahora, lo que sí me parece complicado es que se hagan los proyectos. O sea, digamos, tenemos el recurso, pero hacerlos no va a ser fácil porque la razón por la cual no se han hecho es en parte el gobierno que sale con las expectativas que creó esto, por ejemplo, Conga, Agua sí, Oro no, ¿no es cierto? Naturalmente después iba a ser muy complicado que se hiciera ese proyecto. Pero hay naturalmente un problema de muchas personas que no ven el beneficio directo de las minas. Justamente Kuczynski ha dicho que se va a promover este adelanto social para tratar de destrabar esos proyectos. Mira, buena idea, pero el problema es de dónde va a salir la plata. Porque el adelanto social, ¿qué significa? Yo quisiera ver el tema del déficit fiscal. ¿Qué significa el déficit fiscal? Que el Estado peruano está gastando más de lo que recauda. Y nosotros tenemos una ley de transparencia y responsabilidad fiscal que le pone un techo al déficit. O sea, que si queremos más déficit, hay que cambiar la ley. Que es mala idea, porque ¿para qué tenemos una ley si la cambiamos a nuestro antojo? Entonces, ¿qué pasa? ¿El adelanto social qué significa? Que le vas a mandar la plata antes de que venga el proyecto a las comunidades que están cerca para que, digamos, sea más fácil la transición a la inversión y a la entrada en operación de la mina. Mira, yo creo que eso es complicado porque de dónde vas a sacar los recursos si al mismo tiempo tienes compromisos adquiridos de aumento de remuneraciones para maestros que tienes que combatir la inseguridad ciudadana y eso de todas maneras cuesta plata. ¿Y el retorno no está garantizado? Bueno, el retorno no es instantáneo. O sea, evidentemente tenemos que hacer algo con la inseguridad ciudadana, pero no vamos a hacer algo que va a ocurrir en dos semanas. Entonces, me parece que es una buena idea en general, porque lo que pasa muchas veces es que el canon, que es la mitad del impuesto a la renta, que regresa a las comunidades cercanas a las minas, no se gasta bien o no se gasta porque no existe capacidad de ejecución. Entonces, para eso le mandas la plata antes para que se acostumbren a gastar. Pero ¿de dónde vas a sacar la plata? Entonces, yo pienso que hay una experiencia positiva con lo que fue la contribución solidaria en el gobierno aprista, en el segundo gobierno del presidente García. Se llamaba el óvulo. Y era un mecanismo a través del cual la empresa privada financiaba proyectos locales y se ponía de acuerdo con las personas que se iban a beneficiar a cuenta de los tributos. Pero justamente el gobierno, el próximo gobierno que está a punto de asumir en algunas horas, va a crear el Ministerio de Apoyo a las Regiones. ¿Eso va a ser positivo para poder justamente monitorear todo el dinero que ingresa del cano a beneficio de la población? En principio, toda institución estatal que tenga un fin complejo, como es el de la Administración de Recursos para un país con la variedad de regiones que tiene el Perú, implica cuando menos un par de años de aprendizaje. No es tan simple como mover oficinas y que todo va a funcionar bien, más aún frente a lo que acaba de decir Juan, y es que no existe administración pública moderna en la mayor parte de las regiones. El uso del canon ha sido crecientemente descrito por monumentos al árbitro, discotecas subterráneas. Un momentito. Lo que tenemos que usar recursos ahora, en tiempos en que estos son más escasos, los dos principales impuestos que mantienen el gasto público de este país, como son renta, IGB, simultáneamente están cayendo. Y si somos malvados y medimos todos los impuestos, en los últimos 12 meses todos los impuestos están cayendo en dólares. Así que no es que tengamos plata para todo. Y frente al interrogante de Juan también respecto a de dónde va a sacar, para poder cumplir con ese adelanto social, va a tener que quitarle a alguien. Y eso me hace acordar un viejo refrán criollo. Una cosa es con guitarra y otra con caja. Ahora está en el poder, tiene responsabilidades de echar a andar la economía nuevamente, las cifras fiscales, él querrá decir que no son tan malas porque traen mala fama, que un país tenga problemas fiscales, pero existen. También, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el tipo de cambio, cuando la economía se vuelva a mover, aumente la demanda por dólares, y vamos a ver cuál es el margen de acción que va a tener que ejecutivamente administrar el eterno presidente del Banco Central. La presencia de Gregorio Santos y la izquierda en el Congreso, y en un análisis más político que económico, ¿cómo va a afectar el desarrollo de la inversión minera? Porque Gregorio Santos, si bien podría recuperar, Conga ya está congelado, no es rentable, pero se va a encargar de esa aspiración política que tiene para llegar a la presidencia de la República y probablemente se mueva al interior del país. ¿Cómo va a afectar la presencia de estos dos bandos de izquierda en el desarrollo minero? Tantos Santos como Mendoza Fierce ya están en pie de agua. PPK no solamente enfrenta un mandato en el cual no tiene mayoría congresal, y esa mayoría congresal tiene su propia responsabilidad con los electores, que es apoyar todo lo bueno, no bloquear nada bueno, pero no permitir, por ejemplo, que se quiebre la ley de equilibrio y responsabilidad fiscal a la que se acaba de hablar en esta mesa. Es sumamente importante que el país mantenga su estabilidad fiscal y macroeconómica por encima de peleitas políticas. No la tiene fácil. Santos es un activista profesional, la señora Mendoza también, van a estar muy activos, van a fastidiar todo lo que puedan fastidiar, pero aquí la gran responsabilidad de PPK es llevar a la economía a ese optimismo que también se ha destacado acá, porque la cara de PPK trae muy buena vibra. Vemos este gabinete liderado por el señor Zavala, son un conjunto de gente de primera, a las que todos debemos darle nuestro apoyo. Sin embargo, fácil, fácil, no la tiene. No la va a tener. Al final, sí. Antes siquiera de esta segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski firmó una serie de compromisos con diferentes gremios. Uno de ellos es la CGTP, y con la CGTP se ha comprometido, entre otras cosas a respetar todo el tema de la negociación colectiva y los sindicatos. ¿Esto se debe mantener? ¿Son compromisos que se deben cumplir? ¿Y cómo podrían afectar eso, por ejemplo, en la relación con las empresas? Bueno, yo creo que, como dice Carlos, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y ahora, primero tiene que ahorrar de alguna forma sus compromisos de campaña, porque eso además es un compromiso firmado. Y eso va a tener dos costos. Primero, que en alguna medida le va a impedir hacer reformas, por ejemplo, para que el mercado laboral funcione mejor. Yo no estoy en contra de los sindicatos, pero tal y como operan en nuestro país, básicamente no le sirven al trabajador y más bien son un obstáculo para que funcione bien el mercado laboral. O sea, de hecho, hoy día, 1.5% de la fuerza laboral está cubierta por negociación colectiva, o sea, está en algún sindicato. Pero igual, esto es una restricción. Y además, el segundo costo es que le va a costar plata de alguna manera. Y no es el único compromiso. Hay otros compromisos también, por ejemplo, con maestros, con pensiones, con policías, con pescadores. Y esto es una limitación a lo que... Digamos, en términos sencillos, significa más gasto. De todas maneras, no van a ser gratis las cosas. Y en ese contexto, y un contexto de restricción fiscal, que es otra herencia que nos deja el gobierno de Oriente Humala, nos deja en el límite de cuánto déficit fiscal podemos tener, eso le va a significar que va a tener que actuar con mucha prudencia. Y por eso yo sí quisiera insistir que bajarse el sueldo, es decir, bajar la tasa impositiva, no es la mejor idea, porque no creo que bajar un punto al IGB vaya a formalizar a los informales, ni vaya a hacer que las inversiones detenidas se hagan. Eso no va a ser decisivo. Ellos dicen que va a beneficiar al consumidor, ya no vas a pagar un 1% por comprarte. pero fíjate lo que pasa con la regla fiscal. Si tú bajas el IGB y cae la recaudación, ¿no es cierto? Como tienes regla que te impide tener más déficit, vas a tener que bajar el gasto. Ahora, ¿qué gasto vas a bajar? Bajar remuneraciones, olvídate, porque el gobierno de PPK sería bien corto. Y tienes que bajar la inversión pública, que es exactamente lo que ha hecho este gobierno. Y si tú bajas la inversión pública, la construcción, que depende crucialmente del ritmo de la inversión pública, se va a contraer. O sea, para las ciudadanas, por un lado vas a pagar un poquito menos y por otro lado se te va a ir la plata porque la economía va a crecer menos. Un solo comentario cruel. Los impuestos ya están bajando. Vienen bajándose más de un año. Suban o bajan la tasa del IGB. La recaudación del IGB va a seguir cayendo por algunos meses. Porque la economía está mucho menos enfriada, hay mucho menos comercio, mucho menos inversión. Entonces, cuidado que le terminemos echando la culpa a una iniciativa y a un cumplimiento de una palabra, como es la rebaja del IGB, a una caída de la recaudación que ya se viene dando y que previsiblemente por inercia se va a seguir dando hasta que las cosas se quedan bien. Y hay un solo detalle importante en esta historia. Es cierto, el gasto público ha dejado de crecer, incluso se está contrayendo, en dólares en el último año, pero fundamentalmente es inversión. El otro, el gasto burocrático, incendia praderas. Así que, no solamente va a tener el compromiso con la CGTP, que no solamente le pide un poquito así de condiciones para los trabajadores, le pide que no hayan las reformas que se requieren para que haya mayor recaudación, para que haya mayor crecimiento, para que haya clase media, para que haya inversión, para que haya comercio. Así que la tiene bien difícil. No la tiene fácil. Muchísimas gracias, Carlos Juan, por estar aquí esta mañana. Son las 8 y 50. Nuestras cámaras están en los puntos más importantes de la capital, en la catedral, donde se está llevando a cabo la misa solemne, en el Congreso de la República, donde vemos que ya se están llenando con invitados en las tribunas y también a las afueras de Torre Tagle. Con toda esta información vamos a regresar después de la pausa.